En mi nombre personal y en nombre de la Federación Americana de Creadores de Búfalo, me gustaría felicitar la Asociación Mexicana de Creadores de Búfalo y la persona de don Ismael Coronel. Felicitarles también por el desarrollo, el crecimiento, la expansión que están teniendo dentro del país y por su participación en todos los países americanos y mundiales a través de la presidencia mexicana. Muchísimas gracias, muchas felicidades.